Sofía Cristo ha decidido abrirse en canal durante su curva de la vida. La concursante de Secret Story ha anunciado que había llegado el momento de desvelar algo que había sucedido en su vida y que nadie sabía. Tras hablar algunos detalles de su dura infancia, debido a las adicciones de su padre, la joven ha dejado a todos sin palabras al confesar que en el pasado fue víctima de abusos sexuales a los 5 años. Esto es algo que solo saben algunos de mis amigos más íntimos. No se lo he contado ni a mi madre, que debe estar enterándose ahora, ha indicado entre lágrimas. Precisamente en ese momento, Bárbara Rey también se derrumbaba en plató sin dar crédito a lo que su hija acababa de comunicar. Lo siento mucho hija, te quiero, te quiero, son las únicas palabras que ha sido capaz de decir tras quedarse completamente en shock por todo lo que acababa de escuchar. Por su parte, Sofía Cristo ha querido dejar claro que esto es algo que ya tiene completamente superado y ha confesado que nunca dirá quién lo hizo, ya que fue una persona muy cercana a la familia. Lo único que quiero dejar claro es que no fue mi padre, ha zanjado. La concursante ha explicado que ahora ya está muy bien y que se encuentra en el mejor momento de su vida, unas palabras que ha dicho dirigiéndose directamente a su madre para intentar tranquilizarle. Durante su curva de la vida, la DJ también ha recordado algunos momentos duros que tuvo que vivir en su pasado tras presenciar los episodios de malos tratos que sufrió su madre a manos de su padre. Para mí, que me perdone mi padre esté donde esté, fue un alivio cuando me dijeron que me iba a vivir con mi madre, ha confesado tras recordar como un juez le dio a Bárbara Rey la custodia de sus hijos tras separarse de Ángel Cristo. La joven ha confesado que ahora ya se encuentra muy bien y que tiene claro que está viviendo el mejor momento de su vida. Además, ha reconocido que se siente muy feliz con el trabajo que está realizando intentando ayudar a personas que tienen adicciones. He conseguido lo que nunca logró mi padre. No quiero que nadie sienta pena por mí, ha dejado claro. No quiero que nadie sienta pena por mí, ha dejado claro que está viviendo el mejor momento de su vida.